El arenavirus no está presente en las hojas de coca. Que una hoja de coca se pueda contaminar con las deyecciones de un roedor que tiene arenavirus, eso puede suceder. Pero desde el lugar de producción de las hojas de coca, que es lejos, hasta que lleguen aquí las hojas de coca, no hay ningún virus que resista vivo. Ya no hay peligro con las hojas de coca. Entonces, quizás habría que tomar esa precaución allá, en el lugar de origen donde están siendo los casos, porque las hojas de coca pueden estar guardadas en un depósito donde hay roedores y contaminarse. Aquí las hojas de coca pueden venir contaminadas con cualquier cosa, porque se las venden sin ningún tipo de higiene. Entonces, puede haber bacterias, puede haber parásitos en las hojas de coca. Pero los virus no sobreviven en el ambiente nada más que algunas horas. Pueden ser infecciones intestinales, pueden ser parásitos intestinales, que sí pueden perdurar bastante tiempo, sobre todo los huevos de los parásitos, que tienen una cubierta que los protege del medio ambiente, pueden permanecer durante semanas y a veces más viables. Y si la persona tiene las manos contaminadas y toca después las hojas de coca, pueden transmitirse a las personas. Y bueno, si no pueden dejarla, que sigan coqueando, no tienen ningún problema. Y si no, que no coqueen. Pero no por el virus este, no, 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 sino por otros gérmenes que pueden contaminarlo. Las últimas noticias que tuve acerca de este episodio en Bolivia es que se trataría de un arena virus. Los arena virus son un grupo de virus que sobreviven en roedores, que se transmiten a las personas por las deyecciones de roedores, pero también puede haber transmisión de persona a persona en algunos de ellos, como aparentemente ha sucedido acá. Los dos primeros arena virus que se conocieron fueron el virus junín, de la fiebre hemorragica argentina, el mal de los rastrojos, que se llama, que no existe acá en el NOA, es propio de la pampa húmeda, y el virus machuco, que es de la fiebre hemorragica boliviana. Posteriormente se conoció en Bolivia otro arena virus que también dio casos de fiebre hemorragica, que fue el virus chapare. Yo diría que es muy probable que estos casos que se dieron en Bolivia, que ya se diagnosticaron que es un arena virus, sea uno de estos dos, o machuco o chapare.